Una actitud de aprecio por los necesitados, compartir lo que se tiene, son acciones que por estos días caracterizan la cotidianidad del municipio granmense de Jiguaní, el más afectado por las recientes lluvias que motivaron la crecida del río que atraviesa la cabecera. La solidaridad humana se materializa a través de donaciones de las organizaciones de masas y centros laborales. En el centro de clasificación, ajetreo y voluntad son respuestas a las necesidades. Tenemos conformado un puesto de mando integrado por trabajadores del Consejo Popular, los delegados, los trabajadores sociales y algunos compañeros que nos están apoyando por la parte de la Dirección Municipal de Educación. Los CDR, la Federación, tenemos nosotros aquí un centro de clasificación de todas las donaciones que nos llegan de los diferentes organismos, de los diferentes CDR, las diferentes zonas federistas. Lo vamos clasificando y lo vamos llevando por las familias. Tratando de llegarle a todas las familias en orden de prioridad, desde los más danificados, los más vulnerables, en función de que nadie quede desprotegido. En el Consejo Popular Jiguaní Norte se materializa el apoyo. Me han atendido a la mil maravillas. Me han dado almuerzos, me han dado comida y buenas atenciones. Dos chores, dos blusas, chores para las niñas, el niño una pitucita, de los colchones, uno para las niñas y uno para el niño también. Muy buena atención. Nos dieron primero un módulo de chícharo, codito, arroz, una lata de sardina. Después vino otro módulo de dos bolsas de leche, doce láticas de atún y aceite. Nos han ofertado leche de vaca. Los centros laborales también dan su aporte. Es un apoyo que hace Medili y yo en representación también como diputada, una modesta contribución en esta situación que está pasando el pueblo de Jiguaní. Más allá de este voluntario respaldo, la responsabilidad gubernamental no se hace esperar. Tras el paso de las afectaciones, tiene una demanda de 731 colchones. Hasta este minuto se han entregado 400, la mayoría personales, en la medida que van entrando los recursos, se distribuyen con mucha agilidad, teniendo en cuenta que es de las cosas más sensibles que han afectado a nuestra población. De igual manera, todas las donaciones que han ido arribando al municipio se hacen con el mismo procedimiento, se recesionan por el gobierno, se hacen llegar a los grupos de trabajo que tenemos en las demarcaciones territoriales y así mismo con las organizaciones de masa y el personal que está destinado se distribuye con los más afectados. Hasta este minuto todo lo que ha llegado al municipio, con mucha prontitud, ha estado llegando a los bandificados. Estamos hablando de prendas de vestir, habituallamiento, alimentos y otro grupo de recursos que se distribuyen con mucha agilidad. Las actuales circunstancias de recuperación de esta localidad una vez más reafirman el valor de articular la voluntad popular con la responsabilidad gubernamental en bien de todos. Teresa Armesto para el Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.